El hermano de Marcelo Coraza lo defendió tras ser detenido a integrar una red de trata infantil, es más bueno que... El lunes 20 de marzo fue un día oscuro para Marcelo Coraza, quien fue detenido por formar parte de una red de trata infantil. Ante esta situación, fue su hermano, al cual apodan como Tano, el que salió a ponerle la cara a la situación y defender al productor de Telefe. Si bien no dijo mucho sobre la situación, ya que según él desconoce las acusaciones que se están haciendo, sí reveló que fue bastante inesperado para la familia. Además señaló que su hermano es una buena persona. Por lo que la horrible sorpresa fue aún peor. El ex hermanito fue detenido la mañana del lunes 20 de marzo tras ser identificado por dos testigos. Que en el momento cuando fueron sometidos tenían 11 y 14 años. El modus operandi que manejaba Coraza y los demás integrantes eran que buscaban a menores de bajos recursos financieros de emisiones, y luego los llevaban a Buenos Aires. Ante esta situación, se conoció que Telefe le puso abogados a Marcelo, por lo que Luis Ventura salió al cruce. Yo lo que no entiendo es que Telefe le ponga a sus abogados. Porque esto, en el peor de los casos, es un tema privado, personal. ¿Qué tiene que ver el canal para con la defensa de Coraza? Fue el periodista Diego Esteves, quien es integrante del ciclo de América, a la tarde. El que reveló la charla por WhatsApp que tuvo con el hermano del ganador de la primera edición de Gran Hermano Argentina, es más bueno que la hacía. Cayó en la familia como un baldazo de agua helada. Además destacó que ni él ni nadie de la familia pudo comunicarse con el detenido. Ni siquiera una llamada para saber cómo se encontraba, ya que la justicia no lo deja hablar con nadie para así evitar filtraciones a la prensa. Como también que alguien estropee en la causa.